Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque este es el nuevo rey de los coches de la marca Lego, porque como sabemos se trata de un McLaren P1 de escala 1.8 que va a estar en los sueños de cualquier coleccionista y bueno, luego de otras joyas como el Bugatti Chiron, el Lamborghini Sian o el Ferrari Daytona CP3, ahora la juguetera multinacional danesa especialista en juguetes desarmables Lego brinda un nuevo hipercoche en su línea más alta y más grande, o sea la gama Lego Technic y este, el cual agrega este McLaren con un precio completamente vértigo y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como se vio hace poco, la juguetera multinacional danesa especialista en juguetes de armar Lego continúa con ganas de poner los dientes largos a cualquiera con nuevos lanzamientos de coches dentro de sus gamas como Lego Speed Champion, Icon y Lego Technic, desde Lamborghini Countach al Aston Martin de Fórmula 1 de Fernando Alonso y bueno, pero cada dos años Lego saca un Lego Technic de los patas negras reservado para los mejores hipercoches del mundo en tamaño 1.8 con niveles de detalle enfermizo incluyendo cajas de transmisión completamente recreadas con sus diferentes velocidades y un precio que rosa los 500 euros y bueno, en 2022 le tocó ya al Ferrari Daytona CP3 y este año todos los rumores apuntaban a un modelo McLaren y por fin se pudo descubrir con detalle, se trata el McLaren P1 que ahora se transformará en el coche de Lego de los sueños cualquiera con esta réplica y bueno creada con un total que tiene 3.893 piezas para dar como resultado un coche que tiene como que tiene como altos 14 centímetros, como largo tiene 50 y como ancho tiene 25 centímetros con lo que se asegura se tendrá que buscar un amplio espacio en el hogar, en la casa con el propósito de alojarlo pero que a la vez dejará bien despejada la cartera con un precio actual de 450 euros en Amazon donde ya se puede reservarlo con un precio de venta garantizado antes de su lanzamiento para el siguiente día, para el próximo día 1 de agosto bueno, aquello significa que si alguien lo puede comprar en este momento y para su entonces y para aquel entonces su precio baja se van a reembolsar la diferencia y bueno como todo modelo 1.8 de la juguetera multinacional danesalego como el Lamborghini Sian o el Bugatti Chiron se está ante un auténtico producto de lujo con el que se busca, con el que se está buscando justificar este alto precio y aquello se traduce en un package realmente cuidado en una caja bastante grande con acabado con fibra de carbono y diferentes cajones para montar este coche, este automóvil paso a paso y bueno, y se lo va a agradecer ya que este P1 va cargado con piezas dignas de un hipercoche como este su caja de transmisión secuencial de 7 marchas de 7 velocidades fielmente replicada con cada una de aquellas 7 velocidades y sus engranajes es un perfecto ejemplo de aquello pero también su motor tipo V8 con sus pistones funcionando su suspensión independiente en los dos ejes, su alerón posterior de tráctil como en el vehículo real también es una obra de arte al igual que su puerta con apertura de estilo mariposa y bueno, así se presentó el último coche de la línea Lego Technic de alta gama de escala 1.8 bueno, un McLaren P1 en sueño que se va a lanzar el próximo día 1 de agosto y bueno, hay que preparar la cartera y el hogar y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao